Bienvenidos, ahora les voy a preparar un guacamole con chile de árbol. Esta receta es para 4 o 6 personas, son 2 aguacates, media cebolla picada, 8 ramas de cilantro, una pizca de sal y 4 chiles de árbol. Normalmente esta receta lleva chile jalapeño, pero mi receta lleva chile de árbol. Voy a tostar a fuego mediano por 2 a 3 minutos. Ya están listos cuando ya se vean tostados. Voy a partir 2 aguacates. Voy a partir el cilantro. Ponganle media cebolla chica picada. Voy a picar los 4 chiles que tosté y a quitarle las semillas. Ahora pónganle una pizca de sal. Y a mistearlo. Ya está listo para comer. Ahora agarren los chips y váyanse a comer. Hasta la próxima. Voy a pelar los tomatillos. Yo quito el hueso con el cuchillo. V água. Vá la medida. Vá la medida. Gracias por ver el video.